Y bueno, la historia mía, yo jugué al fútbol también, jugué en River, soy de juventud, pero después jugué en Campana y creo que si no me equivoco me pasé de altura, puede ser, en aquel momento que era por altura, era por altura, sí, y bueno, después empecé con el tema de las motos, mi primera carrera fue en una Chao, que corrimos en el kilómetro 72, que me acuerdo que fui a la Gane, que corrí más a pie en la moto que arriba la moto, porque andaba muy poco, tenía un grupo de gente fantástica, estaba Aníbal Viña, Luis Sousa, una gente maravillosa, el Chaco Ferrer, que todavía lo tenemos, que no te veo, creo a no sé quién de las ferrecas están ahí, que fue bárbaro ese tipo de gente que aprendí mucha cosa ahí. Y bueno, después de eso se hizo el famoso Campeonato Primavera acá en Libertad, que habíamos un todo, éramos una pila de gurises, que habíamos complicado a nuestros padres para que nos compraba una moto, y yo en la primera carrera me acuerdo que fue ahí lo Facal, con la Yamaha 125, la S3 famosa esa, que todavía la conservo, y bueno, me la había comprado papá, y habíamos ido todos de callado, y la estábamos mecaneando, haciendo unas cosas, y estaba agachado yo, y de repente veo un pantalón de vestir con la raya esa bien marcada, y unos mocacines, y al lado otra vestimenta igual, y ya me di cuenta que era papá, y digo, y esto, no sé qué va a pasar acá. Y bueno, me paré y dice, hola, hola, ¿cómo andan? ¿qué están haciendo acá? Y bueno, venimos a ver, y dice, no, pues ustedes estaban dando vueltas ahí, y se estábamos viendo con tío Tomasito, venían los dos, y sí, no, pero dimos una vueltita nomás, y dice, pero bueno, pues si van a correr, dice, saquen todas estas cosas, los señaleros y los faroles, y bueno, fue darlo en OK ese, viste, y llave con todo, viste. Y bueno, ahí empieza la carrera esa deportiva mía, que fue todo para chiviar y para entretenernos, porque nos gustaba, y termina el campeonato ese, este, después con Luis Sousa, este, Flaco, Ferrer, Aníbal Viña, conseguimos una moto, una zanela, me acuerdo, un anduro, este, que era un tipo cross, y fuimos a correr alguna carrera afuera, fuimos a Valvesia, a Colonia, a Canelones, y bueno, de ahí, viste, me vio, me vieron gente, este, y me acuerdo que un día vino Modesto Soler, una leyenda del deporte que vio de Modesto Soler, ganario, te acordás perfectamente, este, una gente brillante, eran el Veloz Club Uruguayo, te acordás del Veloz Club, este, y vino a hablar con papá, vino, pasaron por casa, que pasaron con Lilo y Moreira, este, y tal, me acuerdo que, que tal, una moto costaba 1.600 dólares, costaba una moto, y hablan con papá, y que, bueno, tal, y que ellos pagaban la mitad de la moto, este, y bueno, ahí empieza una carrera deportiva, totalmente inesperada para mí, que no, no tenían la menor idea, que tal, indudablemente, son cosas que te gustan, y que las llevas dentro de cada uno, y ahí empezó, este, ahí empezó la primera carrera, eso fue en el año 80, este, corro en el 78 y 9, corro con una moto vieja, que era de Cerdeña, de un amigo, ya en argentino, que estaba acá en Uruguay, esa gasa SUV, este, que me da una moto, y corro esos dos años, con unas motos usadas, esas viejas, este, y bueno, y en el año 80, agarro esa moto, una Yamaha 250, este, una Yamaha 200, en ese momento era todo, y gano el primer campeonato, este, me acuerdo, este, y bueno, fue fantástico ahí, tengo alguna anécdota de acá, que a veces después de trabajar, que ya de ahí, no habíamos ido de acá de la carpintería, para allá para casa, para donde soy, la carpintería, y después que terminaba de trabajar, agarrar la moto, no era de trabajo, Pavel, viste, era totalmente, un no total, terminaba de trabajar, y agarraba, iba al campito de la U2, a dar una vuelta, ahí atrás, que había todo un campito ahí, que había lugar para andar, simplemente andaba en la moto, y papá cruzaba a lo de Fiorito, a jugar al billar, y me llama, y dice, esta moto meta el ruido en pila, y dice, van a tener problemas con la gente de U2, dice, y fue como haber llamado a la directora, y a la policía, y me habían ido a buscar, que no podía hacer ruido ahí, y bueno, está, esa fue una anécdota a mí, cuando empiezo ahí, que después se armó recién la pista del bosque, y bueno, de ahí para adelante, un montón de anécdotas, y de idas y venidas, un montón de campeonatos, este, un viaje, me acuerdo la primera vez que, 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 me decimos, hay una carrera, había una carrera en Chile, y la moto, íbamos por vía aérea, y me avisan a mí, que había que llevar la moto para el aeropuerto, me la lleva un primo mío, Canario Ferreira, al aeropuerto, y la moto iba armada, totalmente, yo no tenía ni idea, y llegamos allá, cuando ven la moto armada, este, la gente de la compañía aérea, me querían matar, y dice, como va eso, no puede ir, la moto esta no va a viajar, este, y está, se nos cayeron los pantalones, y digo, como no, y uno estaba, llamamos a Modesto Soler, este, llevábamos herramientas, y dicen, no, desármelas, y bueno, en la mitad del aeropuerto, ahí desarmando la moto, los, la gente de la compañía aérea nos trajo una pila de cartones, y eso, ahorita, forramos la moto de cartones, sacamos el manillar, sacamos el guardabarro delantero, ellos mismos, la gente del avión, este, los pilotos nos decían lo que teníamos que hacer, este, y bueno, ahí embalamos la moto, y ese fue el primer viaje, este, que hicimos a Chile, ahí, este, que ya te digo, un montón de cosas lindas, y como dijo el Canario, lo que te da el deporte, cualquier deporte, este, que uno haga, este, después de haberlo hecho, te llevaba un montón de sorpresas y de cosas lindas, este, que, sinceramente, yo no los, indudablemente, no esperaba nada de eso, porque, te van pasando cosas, y este, y bueno, la vida y el deporte mismo te lleva de arrastro, un montón de gente conocida, gente fantástica, este, acá y afuera, maravilloso, ¿viste? Así es, entonces, así es, ... ... Gracias por ver el video